Música Lo estaba esperando con mi copa servida, con este malvectirá de San Juan, listo para que juntos lo compartamos y encontremos todos los secretos que en él se esconden. Vamos a ver qué nos dice a la vista. Recuerde siempre tener una superficie blanca para poder contrastar y determinar realmente los colores reales del vino. A la vista encuentro un vino muy atractivo, que tiene un color realmente intenso, un color rojo-violáceo muy atractivo, y al mover la copa el vino va cayendo muy lentamente por sus paredes y deja unas finas lágrimas que indican que tiene buena concentración y buen alcohol. Vamos a ver el nariz. Y el nariz es un vino muy concentrado en aromas. Aparecen en primer lugar los aromas del vino, como son los aromas frutados, las frutas rojas, con algunas especias. Y en el final los aromas de la guarra, la vainilla, el coco, también el tabaco. La nariz me atrapa, así que vamos a verlo en la boca. Y en boca, al pasearlo por toda mi boca, encuentro un vino totalmente redondo, de taninos muy dulces, es muy frutado, y mientras le voy contando los sabores de la guarda van apareciendo en el final de la boca y es un vino largo, intenso, y bueno, espero que le haya gustado y lo disfrute. Y bueno, nos encontramos en el próximo vino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!